Y nosotros los argentinos tenemos a Scaloni, que vuelvo a repetir, no tiene la culpa el de estar ahí. A Scaloni lo empujaron ahí y él está ahí. El problema es que se crea técnico mañana a Scaloni y diga no, yo quería ir al Mundial. No, Scaloni. ¿Puedo ir al Mundial? Al Mundial de Motociclismo. De fútbol no. Caplán miins en la noche, tiró de paier en la escena. We've been spending most our lives, to live in the Dexter's Paradise. We've been spending most our lives, to live in the Dexter's Paradise. We keep spending most our lives, to live in the Dexter's Paradise.